Lo que estamos viendo es cómo en las empresas públicas lo que se practica es nepotismo. Quiero que vean esta noticia que publicaba hoy de Objective, donde una empresa de Adif tiene un 17% de sus empleados son fruto del nepotismo, se llama Enfesa. Bueno, pues 17% de sus empleados son primos, hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera. El director general, bueno, es que esto es el socialismo. Tú antes es que dabas en la clave, decías, pero si tienen la acción de oro. Es decir, todo lo que están diciendo de que es un sector estratégico, pero oiga, si ustedes pueden metar la entrada de los audíes en Telefónica, que no. Que esto es socialismo. Y el socialismo tiende a estatalizarlo todo. ¿Qué quieres tener un consejero en Telefónica para poder tomar muchas decisiones? Pero además de estatalizarlo todo, para los socialistas la familia es muy importante, no las nuestras, las de ellos, las propias. Y entonces esto lo hemos visto, lo hemos visto en la época de Felipe González, y lo hemos visto siempre. Pues creo que en FESA lo que estaba colocado, el hermano de Coldo, si no recuerdo mal, y además a todos los familiares del que manda ahí en la empresa, el director general. Socialismo. Don Luis es más de lo mismo. Es decir, solo le queda... Lo del Word Perfect, ¿no? ¿Tú te imaginas que yo coloco a un primo en el ayuntamiento de Torlodones? Te asesinan. Claro. Al de Zumo Sol. Pues estos es que no tienen más guanza. Bueno, primero no se me ocurre, ¿no? Escucha, exactamente. Pero, a ver, ¿os acordáis de la imagen de andando el Gorila Rojo por Venezuela, por Caracas? En Expropiese. Expropiese. El edificio del Banco Este, expropiese. Pues a la Telefónica. A ver, no es tan claro, porque lógicamente no lleva la misma trayectoria, es mucho más civilino el que tenemos. Mucho más fino. El Maquiavelo de la Moncloa. Es decir, es una cosa mucho más... Que va pasando poco a poco como si fuera una víbora. Y no la oyes. Y evidentemente pueden, por supuesto, vetar muchas cosas. ¿Quién es el que se acerca cuando necesita algo del IBEX? Si no es Pedro Sánchez. El gobierno, cuando necesita al IBEX. ¿Y qué hace el IBEX? Bueno, ahora se acerca a Begoña. Aflojar la carcera. Ya, pero... Pero curiosamente antes del 23 de julio, el IBEX había girado y estaba haciendo prelitesía a Feijó porque pensaba que había cambio de gobierno. Pero no. Ahora resulta que no, que están dispuestos a lo que sea. Claro, pero ¿dónde está Mejía? Pero también es muy cobarde. Como bien muy acertadamente decía Roberto, ¿dónde ha metido mano el gobierno? En el buque insignia de nuestro... Digo, la comunicación telefónica. Una empresa que lleva más años que casi la propia España. Es decir, la propia democrática. Es decir, y es curioso que metan mano ahí y sobre todo de la forma que lo están haciendo. Y no van a parar. Es decir, lo que decía antes... Pero yo me pregunto cómo lo van a hacer, porque no hay presupuestos. Lo que decía... Que al no haber presupuestos, eso de llegar al 10% es harto complicado. Que le da lo mismo, que ha comprado ya un 3% sin presupuesto, que le da la máquina de la deuda. Es que no, cuando decía Roberto... Igual que ha subido el sueldo de los funcionarios y de las pensiones sin presupuesto, le da exactamente igual. No sé quién decía de los dos, no sé si Luis o tú Almudena, decía hace un momento lo del tema del funcionariado. Es decir, los países socialistas o países comunistas, y antes he dicho que he estado en Cuba, he estado en otro país también comunista. Esto es todo funcionario. Es todo funcionario porque necesitan de esa armazón. Es decir, es curioso. Hasta los propios conserjes de las fincas, ya no en Cuba, porque en Cuba pobrecita como están las fincas, ¿no? Pero son parte de esa organización y lo necesita, y un gobierno socialista necesita tener a su alrededor, como bien decía antes Almudena, la familia, que no es familia. Lo de las puertas giratorias, ¿quién se lo inventó? Las puertas giratorias vienen del felipismo. Y vienen de esa época. La gente que está en la derecha, que tenía un puesto de trabajo, ha mantenido el puesto de trabajo cuando a lo mejor ha dejado la política. Pero no, no, aquí es que es una... Bueno, ha habido mucha puerta giratoria del PP también. Pero posteriormente, pero posteriormente, y ya no te quiero decir del partido comunista o de los partidos del Coletas. Es decir, que bueno, que era descaradísimo, descaradísimo. Cuanto más amigos tengas en las empresas importantes, mejor te irá dentro y después de la política. Lo grave de todo esto es que no se empobrece a todos. No, claro, es evidente. Ya vamos al empobrecimiento de nosotros. Si las grandes empresas fueran más independientes del poder y no hacer el besamanos al gobierno de turno, porque una cosa es tener una relación de cordialidad y otra cosa es hacer el besamanos. Y desgraciadamente lo vemos prácticamente a diario. Se llama capitalismo de amiguetes. ¿Por qué? Porque tienen el BOE para hacer regulación. Te meten el impuesto especial y te doblan. Claro, pero la relación institucional que tienen que tener las empresas grandes, que son privadas, que son igual que las entidades financieras. La relación de cordialidad, sí, pero de sumisión, no. Claro, pero pasó con las cajas de ahorros y pasó con los bancos. Las casas de ahorro serán públicas y gestionadas por políticos. Claro, exactamente. Ahí, donde toca la mano la política, los bonzoñas. Los tropea. Y esto, y esto, y esto. Claro, y lo hemos aprendido y ahora resulta que renacionalizamos telefónicos. Casualmente. Es decir, que... Una de las mejores empresas en marca España total. ¿Cuántos años no funcionó Caja Madrid bien con un tercero, que era socialista, amigo de Felipe González? Indivinamente. Hasta que llegó el señor Blesa, y llegó determinadas posiciones que tenía en el Consejo de la Caja de Ahorro. Por cierto, estaba Pedro Sánchez, creo recordar. Sí, en el Consejo de Ahorro. Ahora que sale, fíjate. Y por ahí andaban las Black y los televisores de plasma, los primeros televisores de plasma, se lo regalaban al Consejo de Ahorro. Eso era la corrupción menor en el fondo, porque la Borda fue una inversión del Luis, que no venía a cuento. Pero de verdad que las Black es casi... Yo he visto un corretear por allí en la torre inclinada. Yo es que creo que las Black y todo eso, que está fatal, pero es la anécdota. Y además es que no era Caja Madrid, es que estaban todas las cajas de ahorros en quiebra. Todas, todas, todas. Todas. Las Catalanas menos. Porque no se actuaba... La Caixa y Caixa Cataluña, curiosamente, las dos Catalanas bastante menos. Porque es privada. Porque no se actuaba con criterios de eficiencia y eficacia como se actúa en la privada. O sea, se actuaba por intereses políticos. Claro, expurioso. Es que es lo que pasa siempre con la pública. Con el nepotismo, con el nepotismo que acabamos de ver en esa empresa de Adil. Porque la pública no busca la eficacia.